España gasta el 8,6% de todo el gasto público en educación, cuando la media de la OCDE es el 10,7%. El sistema educativo no puede cargar todo el peso en el docente. Necesitamos herramientas, medidas, recursos y reconocimiento para poder solucionar todos los graves problemas. Y así no podemos continuar. Por eso, convocamos a todos y todas los docentes de España a poderse concentrar ante el Ministerio de Educación el próximo 19 de octubre a las 12 y media.